Como renovación carismática, hoy podamos junto como familia alabar al Señor. Y donde hay un adorador, ahí hay presencia del Espíritu Santo. Pero hasta el momento parece que no hay carismático aquí, porque no se escucha tanto. O los instrumentos están muy fuertes. Así que yo les invito a que podamos despreocuparnos de las cámaras, de los flash, y podamos alabar al Señor con nuestro corazón. Como lo sabemos hacer nosotros, la renovación carismática. Ojalá todo el sector de Chorrillos, ojalá todos, Viña del Mar, sientan que aquí está la renovación carismática de todos los rincones de la diócesis para alabar al Señor. Sin duda que tenemos visitas ilustres. Tenemos la visita de Daniel Ávalos de Perú, que es un servidor del área del arte. Tenemos también a Jorge Taripa, de Argentina. Tenemos a Luis Vázquez, también de Perú. Tenemos a los chicos de Lumen, de la televisión carismática que transmiten a través de Facebook. También tenemos a TV Carismática, que es otro también canal de televisión. Y bueno, y tenemos la presencia del Padre Jaime Pérez, que viene llegando desde Estados Unidos, del encuentro de la renovación carismática allá en Estados Unidos. Viajó más de 24 horas para poder estar con nosotros acá, y mañana estará en el Retiro Sacerdote. Así que, excusas sobran. Lo importante ahora es que ya estamos aquí ante la presencia del Señor, y queremos vivir una verdadera fiesta. Estas horitas que vamos a estar aquí, queremos transformarlas en una verdadera fiesta de fe, fiesta de encuentro como familia. Así que yo no sé si ustedes están de acuerdo, parece que se sentaron, no quieren, a lo mejor quieren hacer contemplación, pero nosotros no tenemos ganas de alabar al Señor. Así que los que quieran alabar al Señor, que se pongan de pie, utilicen su mano, su cuerpo para danzar, y vamos a alabar al Señor como lo sabemos hacer nosotros los carismanicos. ¡Gracias! 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 Jesús lo venció poniendo en la cruz, el enemigo ya vencido está, estamos en vienda con Jesús, y al Padre queremos ir. Y todos los ríos de la verdad, el Cristo que va a sentir, estamos en vienda con Jesús, y al Padre queremos ir. Y todos los ríos de la verdad, el Cristo que va a sentir, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios.